Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. La presidencia de la Asamblea Departamental de Arauca quedó en el Partido Liberal Colombiano con Hernando Henao, la primera vicepresidencia en el partido de la U y la segunda en Cambio Radical. En la Asamblea Departamental se eligió la nueva mesa directiva para el año 2019. La presidencia recayó en el diputado del Partido Liberal Hernando Henao, la primera vicepresidencia en William Cárdenas de la U y la segunda vicepresidencia en Dumarabel Sánchez de Cambio Radical. Dar gracias a Dios y dar gracias a todos los compañeros diputados que bien tuvieron de respaldar mi nombre como presidente de esta corporación. Yo creo que acá nos asiste una tarea con mucha responsabilidad de continuar trabajando, articulando con los gremios, articulando con el gobierno departamental. Hoy cuando ya estamos en el cumplimiento del tercer año de nuestro periodo, pues digamos que ese año que viene es el año ya de empezar a hacer los análisis y a revisar los indicadores frente a las metas de la Asamblea Departamental, pero también cómo hacemos un trabajo frente a revisar las metas del plan de desarrollo del gobierno humanizando el desarrollo. Según el nuevo presidente de la Asamblea, el próximo año se trabajará articuladamente con la administración departamental. Yo creo que esa es una de las expectativas, trabajar en equipo, vamos a articularlo con la mesa directiva en cabeza de la primera vicepresidencia del diputado William y también del diputado Dumarabel Sánchez. Y por supuesto pues que serán muchos temas de consenso acá con los demás partidos y con las demás personas que lo representen. Para la nueva mesa directiva de la Asamblea Departamental, el próximo año será un reto porque es un año electoral. Por supuesto que es un reto que nos lleva a generar unas dinámicas exigentes en razón a que viene esa jornada electoral, pero yo creo que lo haremos con toda la altura, con todo el respeto para darle garantías también a todas las fuerzas políticas que acá están representadas y poder cumplirle a la población arabucana con cada uno de los proyectos que acá lleguen y con cada una de las iniciativas que desde la Asamblea Departamental se gesten. Yo creo que acá vamos a avanzar, a escuchar muchos de esos sectores. La nueva mesa directiva desempolvará el contrato plan en el departamento de Arauca para verificar qué ha pasado con los recursos que fueron asignados. La nueva mesa directiva desempolvará el contrato plan en el departamento de Arauca